Muy buenas, yo soy Marc, el responsable de los alpines en España. Tenemos el placer de presentar una nueva línea de mochilas... ...especialmente diseñada para el esquí. Como podéis ver, aquí es muy ilustrativo. Se puede poner con los esquís de forma lateral. Vienen equipados para poner todos los accesorios de seguridad, el casco, los bastones... ...también para las tablas. Está totalmente diseñado para el uso perfecto en esquí de montaña, esquí de travesía, fuera de pista, etc. Hay muchísimos detalles... ...la espalda ergonómica, impermeable... ...la apertura, así el acceso... ...los tejidos en el exterior son muy resistentes a la abrasión, a la nieve. Estamos muy orgullosos de este nuevo producto.